Los hechos se presentaron el sábado por la mañana en el centro de San Isidro del General. El cuerpo de bomberos del cantón atendió una emergencia por fuego en la parte superior de un local comercial. La acción rápida de los bomberos evitó que las consecuencias fueran mayores y la afectación de la estructura fue mínima. Dos unidades atendieron la escena. Entra una llamada 911, aeropuerto a un incendio, un centro comercial. Se atiende el incidente con dos unidades, con la M-75 y la M-52. Al llegar al lugar tenemos un restaurante, dos niveles, construcción concreta de aproximadamente 150 metros cuadrados, con fuego activo en la chimenea. Gracias a Dios se logra controlar, solo tuvimos daños materiales aproximadamente en dos metros cuadrados. Tres atenciones por fuego en estructura, reporta el cuerpo de bomberos de Pérez Ledón en lo que llevamos de 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!